Desde que tengo uso de razón, el matrimonio de mis padres no era feliz y estaba lleno de discordias. Los problemas entre ellos se fueron acumulando poco a poco y acabaron por romper su matrimonio. Más tarde, mi padre conoció a una mujer con la que entabló una nueva relación. Pronto se casaron. Al principio, mi madrastra me trataba bien. Me trataba con amabilidad, lo que me reconfortaba. Sin embargo, con el nacimiento de mi hermano pequeño, poco a poco noté un cambio en la actitud de mi madrastra hacia mí. Empezó a tratarme cada vez con más frialdad y dureza. Se centraba más en cuidar de mi hermano pequeño y yo empecé a sentirme abandonada y rechazada. Este cambio me hizo sentir muy indefensa. Mi padre trabajaba a menudo en otra ciudad y a menudo tenía que enfrentarme sola a este ambiente poco amistoso. Sentía que me había vuelto superflua en la familia y que nadie parecía preocuparse realmente por mí. A veces me sentía sola y frustrada y no sabía cómo afrontar la situación. Añoraba el amor y el apoyo de mi familia. Era una tortura psicológica para mí. Cuando tenía 9 años, ocurrió algo increíble que cambió mi vida. Ese día fui víctima de la crueldad de mi madrastra. Estaba jugando fuera con mi hermano pequeño. De repente, mi hermano tropezó y cayó sobre una superficie irregular. Cuando llegué a su lado, lo vi sentado en el suelo con una mano agarrándose la rodilla. Tenía una expresión de dolor en la cara. Me di cuenta de que tenía un pequeño corte en la mano y de que le goteaba sangre roja y brillante sobre la palma. Aunque la herida no era grave, la sangre me preocupó. Cuando llegué a casa, mi madrastra estaba muy enfadada. Me golpeó salvajemente con un palo de madera. Yo esquivaba sin poder hacer nada, pero al final me tiró al suelo. Dejé de respirar y sentí que perdía el conocimiento. Me llevaron corriendo al hospital más cercano, donde los médicos me practicaron inmediatamente los primeros auxilios para intentar que mi corazón volviera a latir. En aquella habitación, el tiempo parecía infinito. A pesar de los esfuerzos de los médicos, mi corazón dejó de latir tras un breve periodo de recuperación. En ese momento, los médicos tuvieron que enfrentarse a la realidad y declararme muerto. Estuve presente durante todo el proceso. En el momento en que mi corazón dejó de latir, sentí una extraña sensación de paz y alivio. Todo el dolor y el miedo parecieron abandonarme y sentí un alivio como nunca antes había sentido. Mi vida anterior me parecía un infierno. Me habían obligado a soportar muchas crueldades e injusticias. Una vez me obligaron a comer comida del suelo. Este trato inhumano me hacía sentir humillada e indefensa. No entendía por qué mi madrastra me trataba tan mal. En el momento, en otra ocasión, mi madrastra me quemó la mano derecha con un cigarrillo, dejándome una cicatriz permanente. En ese momento, sentí un dolor y un miedo infinitos. Hubo muchos otros incidentes similares, cada uno de los cuales me causó daños físicos y emocionales. No quiero recordar estas experiencias porque me dejaron una sensación de miedo y desesperación. Cuando abandoné mi cuerpo, sentí alivio. El dolor y el sufrimiento me abandonaron. De repente, vi a mi padre, que estaba de pie en el pasillo del hospital. Al acercarme, vi que mi padre y un médico discutían violentamente. No pude entender por qué discutían. Intenté acercarme a ellos para averiguar qué pasaba. En ese momento, oí una voz. La voz me preguntó, ¿estás preparada? Yo estaba confuso y no sabía a qué se refería. Le contesté, ¿preparado para qué? ¿Quién eres tú? Me quedé curioso y perplejo, sin entender por qué esa voz me hacía esas preguntas. Entonces la voz continuó diciendo que la mayoría de la gente le llama ángel o guía. Un hombre apareció de repente delante de mí y se quedó en silencio. Sentí que le rodeaba una atmósfera sagrada que me produjo una involuntaria sensación de asombro. Curioso, le pregunté, ¿no tienen alas todos los ángeles, porque tú no tienes? El hombre sonrió y respondió, ¿quién dice que los ángeles deban tener alas? Su voz era suave pero firme. Me cogió de la mano y me sacó del hospital. Llegamos a un entorno completamente nuevo. Este lugar me sorprendió mucho. Estábamos en la base de una planta enorme, alta y magnífica. Las hojas de la planta se mecían constantemente como para darnos la bienvenida. Las hojas eran doradas y brillaban intensamente, dando a todo el entorno una atmósfera misteriosa y serena. No muy lejos de nosotros, vi unas criaturas maravillosas. Eran esbeltas y más altas que los humanos. Sus rostros eran estrechos y sus líneas elegantes y delicadas. Nadaban libremente en el agua. Estas criaturas desprenden un brillo misterioso. Seguimos profundizando y encontramos más criaturas extrañas. Estas criaturas parecen estar un poco menos evolucionadas. Nos rodean. Los colores de sus cuerpos son tan extraños que resulta difícil describirlos con palabras. Este lugar no está iluminado por la luz del sol. Sin embargo, estas criaturas parecen haber encontrado su propia forma de sobrevivir en la oscuridad. Hacen un sonido peculiar. Cantan con estas hermosas voces agudas, que viajan a través del agua. Podía oír las canciones procedentes de otras criaturas similares en la distancia. Y estas voces se entrelazaban. Guiados por estas criaturas, llegamos a su hogar. Estas cuevas forman una compleja red submarina. En los rincones de las cuevas residen muchas formas de vida diminutas. Crecen en conchas duras. Son esbeltas y transparentes, y se funden con las cuevas para crear una escena fantástica. Además de diminutas formas de vida, algunas cuevas están habitadas por criaturas enormes y antiguas. Les crecen enormes caparazones. Estas criaturas se mueven por las cuevas a paso lento y se alimentan de las plantas del agua. El ángel me recordó que era hora de partir. Guiado por el ángel, llegué a la presencia de Dios. Me quedé allí y sentí un amor intenso. Este amor era tan puro que superaba cualquier sentimiento que hubiera experimentado. Dios me estrechó entre sus brazos, y su abrazo estaba lleno de un amor sin fin. Me dijo que ya conocía el dolor que yo había experimentado antes. Le pregunté a Dios por qué no había impedido la violencia, por qué no había intervenido en las acciones que me hacían daño. No respondió directamente a mi pregunta. Me abrazó con más fuerza. Su abrazo me transmitió un sentimiento infinito de consuelo y solaz, un sentimiento que mi corazón siempre había anhelado. Su amor me envolvía y era incondicional. En su abrazo, ya no tengo que soportar el dolor porque su amor me hace sentir verdaderamente aliviada. Sé que en su amor nunca más me sentiré sola o desamparada. Dios me dijo, sé que quieres quedarte aquí, lejos del dolor y el sufrimiento, pero no puedes quedarte en este lugar todavía. Me explicó que tenía que volver al mundo real porque mi vida aún no había terminado. Aún me esperan muchas experiencias y misiones. Me sentí frustrada e impotente. Le dije a Dios que tenía miedo de volver, miedo de que me hicieran daño y me torturaran de nuevo. Dios me aseguró que siempre estaría conmigo. Empecé a llorar tristemente porque dejar los brazos de Dios me hacía sentir perdida y asustada. Dios me dio un último abrazo y su amor estuvo cerca de mí. Su promesa me dio el valor y la fuerza para afrontar los retos que tenía por delante. Con el consuelo de Dios, me fui calmando poco a poco. El ángel me cogió de la mano y me llevó de vuelta al mundo real. Atravesamos las paredes hasta llegar a la habitación del hospital. Vi a los médicos que seguían intentando salvarme la vida. Vi a mi padre de pie, ansioso, en el pasillo, con los ojos llenos de preocupación e impotencia. El ángel me hizo un gesto con la cabeza, indicándome que tenía que ser fuerte. Comprendí que ya no podía huir de la realidad y que tenía que volver a mi cuerpo y afrontar los retos de mi vida. El ángel me cogió de la mano y su presencia me hizo sentir muy tranquila. Cerré los ojos y volví lentamente a mi cuerpo. Cuando abrí los ojos, un grupo de médicos me rodeaba. Se sorprendieron al ver mis ojos abiertos y gritaron, «Está despierto». Volví a sentir el pulso de la vida latiendo. Sabía que Dios me había dado una segunda vida. Mientras me recuperaba, un agente de policía vino a mi habitación. Me dijo que el médico había informado a la policía de lo que me había ocurrido. Cuando oí esta noticia, me sentí a la vez agradecida y asustada. No sabía qué iba a pasar a continuación. La agente se sentó en el borde de la cama y escuchó pacientemente lo que me había ocurrido. Le describí los malos tratos que me había infligido mi madrastra. Más tarde, mi madrastra ingresó en prisión. Algún tiempo después, recibí una carta de mi madrastra. En ella me pedía sinceras disculpas y expresaba su remordimiento y culpabilidad. Admitía su error y esperaba que yo pudiera perdonarla. Sin embargo, ahora no puedo perdonarla. El daño psicológico que me ha infligido a lo largo de los años es demasiado profundo y tardará tiempo en curarse. Perdonarla es un proceso largo y complicado. Requiere que acepte de verdad el dolor del pasado y que encuentre la paz interior. Necesitaba más tiempo para curarme. Mi padre también me pidió perdón sinceramente. Comprendo la situación de mi padre. Sé que ha estado trabajando duro para ganarnos la vida y que ha asumido una gran carga de responsabilidad y estrés. No se dio cuenta del alcance de los abusos de mi madrastra hacia mí. No culpé a mi padre porque sabía que él también había resultado herido. Se sentía culpable por su negligencia. Cuando me recuperé, decidí vivir con mi abuelo. Me dio la sensación de ser amada. Aunque este amor no podía superar el amor de Dios, me hacía sentir muy contenta y feliz. Han pasado 27 años desde entonces y tengo mi propia familia e hijos. Mis hijos han crecido en un cálido ambiente familiar. He intentado enseñarles a respetar y tolerar a los demás y a entender que la violencia no es la forma de resolver los problemas. Agradezco la guía de Dios y la compañía de los ángeles. Me han dado valor y me han ayudado a superar las dificultades y a encontrar mi fuerza. He aprendido a transmitir este amor y a incorporarlo a mi familia y a mi vida. Creo que todo el mundo tiene el poder de cambiar su destino y reconstruir una vida feliz. Ahora, al ver crecer felices a mis propios hijos, siento un gran alivio en el corazón. Quiero decir a quienes sufren maltrato doméstico que no están solos. No dejéis que el miedo y la vergüenza os atormenten, no merecéis ninguna forma de maltrato. Tenéis derecho a vivir una vida sana y libre. El maltrato doméstico es un delito y no debe tolerarse. Recuerda que no estás sola y que tienes derecho a defenderte. Levántate y deja que la ley sea tu escudo y lucha por tu derecho a la dignidad y la felicidad.